Hola seguidores, otro video corte. El tema de hoy es subluxación vertebral. Voy a estar contestando algunas preguntas de mis seguidores en Facebook en vivo. Listo, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué es una subluxación vertebral? Una subluxación es cuando una o más de las vértebras en la columna están mal posicionadas o pierden su alineación. Acuérdate que la columna está hecha de 24 vértebras movibles. Si tuviéramos un pedazo de hueso sólido, no pudiera existir una subluxación. Pero si tuviéramos un pedazo de hueso sólido, entonces no pudiéramos hacer esto. Tenemos mucho movimiento y ese movimiento es porque la columna está segmentada. Por ejemplo, es vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco y así. Así puede haber movimiento. Todo en la vida tiene bueno y malo. Lo bueno es que tenemos movimiento. Lo malo es que pueden ocurrir subluxaciones, que son cuando las vértebras se mal posicionan y eso causa nervio pellizcado y algunas veces contracturas y dolor e inflamación. Eso es lo que es una subluxación y eso es lo que trata un quiropráctico. Pregunta número 2. Tema subluxación. ¿Qué pasa cuando existe una subluxación en la columna? Bueno, te cuento. Cuando hay una subluxación en la columna, quiere decir que los mensajes, la energía, el flujo de mensajes y energía del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro está disminuido. Por ejemplo, si tienes un nervio pellizcado aquí, la información que va del cerebro a todos los tejidos donde ese nervio va y viceversa, está disminuido. Entonces, eso es una de las cosas que pasa cuando uno tiene una subluxación. Próxima pregunta. ¿Qué se siente cuando uno tiene una subluxación? Bueno, las subluxaciones causan, entre otras cosas, disminución del movimiento del segmento, causan dolor, causan inflamación y causan contractura muscular. Son las cuatro cosas más comunes que causa una subluxación. Y, por ejemplo, si tienes esas síntomas y vas a la farmacia y tomas un medicamento para dolor, inflamación y contracturas, en realidad no estás atendiendo la causa. La causa es la subluxación. Entonces, siempre es mejor tratar la causa que tratar las síntomas. Ok, otra pregunta. Tema es subluxación. Aquí me escriben, ¿puede un quiropráctico corregirme las subluxaciones? Pues claro que sí, eso es lo que hace un quiropráctico. Estamos entrenados por muchos años cómo detectar y cómo corregir las subluxaciones de la columna. Ok, otra pregunta. Tema es subluxación. La pregunta es, ¿cuáles son las causas de la subluxación? Bueno, las subluxaciones tienen muchas causas. Puede ser accidentes de autos, caídas, lesiones deportivas, el colchón, la almohada, malas posturas, ejercicio en exceso, sobrepeso. Pueden ser factores hereditarios y cogenitales, entre mucho más. Ok, tema subluxación. Otra pregunta. Al corregirme las subluxaciones, dejaré de tener dolor. Bueno, obviamente uno de los beneficios de la quiropráctica y la alineación para eliminar la subluxación es finalmente quitar el dolor, eliminar el dolor, pero tiene otras cosas beneficiosas también como reducir las contracturas y bajar la inflamación. Todo esto pasa cuando se corrige la subluxación.